Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy les voy a hablar sobre la residencia en Argentina. Tengo varios videos acá hablando sobre la residencia en España, en Bolivia y hoy vamos a hablar sobre Argentina. Sé que muchos tienen interés, antes de comenzar este video no olvides de dejar tu like, de suscribirte a este canal y de compartir este video con todo mundo y seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos en contacto. Comencemos con el video. Y bueno mi gente, hoy vamos a hablar sobre la residencia médica en Argentina. Sé que muchos quieren irse a Argentina, otros a Brasil, otros a México, otros a Bolivia, otros venir a mi país. Así que yo acá les tengo algunas informaciones que les puede servir. Los requisitos para inscribirse al examen de residencia médica en Argentina no es muy complicado. Lo que necesitas son título médico homologado, esto se tiene que homologar en Argentina obviamente. Bolivia tiene convenios con Argentina así que es un poco más fácil la homologación podemos decirlo. Pero también lleva su proceso. Luego tienes que presentar tu DNI, tu pasaporte si eres extranjero, tu carnet de identidad como tú le digas. Esto lo presentas, obviamente todo original ¿no? Y luego esos son los requisitos que tú necesitas. Ahora vamos a hablar sobre las especialidades. Anteriormente yo había hablado sobre la especialidad, sobre residencia en Bolivia. Que solamente puedes postular una vez y en una sola especialidad. En Argentina tú puedes postular para el examen nacional de residencia. Puedes postular para una especialidad. Para clínicas puedes hacer otra especialidad, puedes especializarte, puedes elegir otra especialidad. Y otras en hospitales privados también puedes especializarte. O sea, puedes como que hacer tres exámenes y tres tipos de especialidades. Si tú quieres hacer, digamos, te gusta endocrinología, pues puedes hacer esos tres exámenes en diferentes hospitales y clínicas. Entonces tú puedes participar en diferentes procesos para hacer una residencia ¿no? La plaza para los extranjeros no hay límites. El acceso para los extranjeros compite con igualdad igual que las personas nacidas en Argentina. Aquí solamente va a depender mucho de la nota ¿no? Que saques y cuánto estudies para poder ganar ese preciado puesto en la especialidad que tú hayas elegido. Los exámenes, como ya les había explicado, ustedes tienen un poco más de chance de poder hacer varios exámenes para ver cuál les puede ir mejor y quedarse en esa especialidad que ustedes desean. Tenemos el examen nacional de Buenos Aires, que son 100 preguntas cuando sí vas a Buenos Aires. Tenemos el examen nacional también, 100 preguntas. El examen unificado que es del UBA. Examen de instituciones privadas, esto quiere decir, como acá en Bolívar le decimos clínica, entonces es privada, entonces tú puedes también postularte. La modalidad del examen son multiple choice. O sea, puedes elegir ¿no? Entre A, B, C, D. Son 100 preguntas. Se acompaña de una entrevista a excepción de Buenos Aires, que no se tiene entrevista y solamente es multiple choice. Así que no es tan complicado, pero no quiero decir que tampoco es fácil, porque sí tienes que estudiar mucho. Cuando a veces muchas personas dicen, no, ay, terminé 6 años de medicina y ahora sé la especialidad, no es fácil también entrar a la especialidad. En ningún país es fácil, ni en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en cualquier parte. No es fácil, porque son muchas personas compitiendo quizás por esa misma especialidad o por el mismo puesto que tú quieres también. Entonces debes esmerarte mucho, porque aquí va a valer mucho el promedio que tú saques ¿no? Si tú sacas un promedio alto, pues tú vas a poder, la especialidad que tú elegiste, pues a esa vas a entrar ¿no? En cambio, y a veces no son muchos los cupos para esa especialidad. A veces hay 4 o 5 cupos para, por ejemplo, endocrinología. Y los 5 mejores no, tú en sexto lugar, pues no vas a ocupar esa especialidad que tú quisiste. A no ser que alguna de esas personas haya desistido y no haya querido y renunció a ese puesto, pues sube el otro promedio ¿no? Entonces espero que les haya gustado muchísimo este video. Cualquier duda que ustedes tengan, me pueden preguntar que yo estoy aquí para resolver cualquier duda que ustedes tengan. Me pueden preguntar que yo estoy para ayudarlo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.